Hola que tal amigos, soy Ernesto Rosas de Ministerio 710, quiero reflexionar contigo una parte de la escritura que es Proverbios 15.1, una respuesta suave, calma, el furor, el enojo y una palabra hiriente aumenta la ira. Hoy vamos a reflexionar de manera muy sencilla, de manera muy breve acerca de esta parte de la escritura. La vida diaria nos tiene sorpresas y creo que lo más difícil es el tratarse unos a otros. Empezando en casa, los que tenemos la fortuna de tener un matrimonio, de tener hijos, empezamos en casa. La pregunta es ¿cómo son nuestras palabras? Una respuesta suave tiene que ver mucho con el dominio propio. ¿Cómo está tu dominio? ¿Dominas realmente esos impulsos que cuando te hacen algo, te dicen algo, le quieres decir? Y los quieres destrozar con tus palabras, humillas a las personas, los destrozas con tus palabras. Recordemos, una respuesta suave, calma, el furor, el enojo y una palabra hiriente aumenta la ira. ¿Cómo ves? Ahora, cuando estamos hablando de las palabras, tenemos que recordar de la abundancia del corazón. Habla nuestra boca, hay palabras. La pregunta es ¿qué hay en tu corazón? ¿Guardas ahí heridas, te han lastimado, resentimientos, rencores, amargura, odio? ¿Qué es lo que guardas en tu corazón? Eso tiene que ver mucho con tus respuestas. Si tú estás guardando cuestiones en tu corazón con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, compañeros, en fin, y estás guardando, en un momento puedes explotar y decir y destrozar a las personas, aunque digas después, ¿qué hice? Creo que debemos pensar la respuesta suave, calma el furor, calma la ira, pero la respuesta hiriente aumenta la ira. Si tú quieres evitar pleitos y destrozos en el matrimonio, en la familia, debemos aprender a decir palabras suaves, condominio. Ahora, nuestro pensamiento diario debe de ser, voy a hacer el bien. Yo quiero hacer el bien con mis palabras y mis acciones. Yo quiero terminar diciéndote esto como conclusión. Debemos practicar la bondad. Debemos practicar la bondad con nuestras palabras y con nuestras acciones. Recuérdalo, practiquemos la bondad con nuestras palabras y nuestras acciones. La respuesta suave calma el furor y una palabra hiriente aumenta la ira. Nos vemos en la próxima reflexión. Chau. Chau.